La gente tiene la capacidad de entender la complicada política de nuestro país Pero en este programa queremos aclararte el panorama político con un gran conocedor del tema ¡La Lázaro! A ver Lázaro, ¿qué quieres? Nada más vamos a decir de lo que supuestamente se compró en Fuerza Ciudadana Perdón, en la Fuerza Ciudadana, en el partido Fíjate que supuestamente compraron un automóvil Nissan que costó 152 mil pesos Que ese no lo han regresado ¡Ey, ey, ey! ¿152 un Nissan? Sí ¿Cuál era el... ¿El asterito te anda costando 100? No, supuestamente debe ser una camioneta Luego compraron un automóvil también modelo 93 que costó 95 mil pesos ¿No era la Jicari? Luego compraron supuestamente una impresora modelo... El Blue Bear Una fotocopiadora que costó 20 mil pesos Teléfonos casi se gastaron 20 mil pesos Oye, pero si tú fuiste... Una Subaru En 69 mil... Espérame, estoy diciendo de lo que... Bueno, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Bueno, ya nosotros, ¿qué nos importa todo eso? Le estoy dando a conocer a la ciudadanía lo que no van a regresar Si tú fuiste, ¿por qué lo ves del periódico? Yo nomás fui a ver lo que estaba... Es que es la información ya, aquí tiene la foto y todo El juez... El modelo... El juez... Y a mí qué... No, y las impresoras... Sé que nos importa eso ¿Qué más? No, pues el equipo de sonido, fíjate, se gastaron 37 mil pesos ¿Qué trae? ¿Qué era un gradiente o un sonda? No... Era un garrar... ¿Qué equipo era? No, no, no... Si nos vas a informar, infórmanos bien Silvanía ¡Lázaro, Lázaro! Infórmanos bien, ¿qué aparato era? Un ratzón ¿De qué me estás hablando? Era un... Era un sonido, dijiste El equipo de sonido... No, así es, en general... ¿Era un ratzón? No, ese equipo de sonido y video fueron... Silvanía El gradiente No era el gradiente No, y lo... Ratzón No me digas Bueno, ¿y qué? No, pues es lo que estamos dándole a conocer a la ciudadanía que no va a regresar a las arcas del país La ciudadanía creo que no le importa No, sí Pero no grites, no grites Tenemos que conocer Vamos a un corto, un corte, porque digo, qué pérdida de tiempo No, 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 no Comunicas a gritos como Shanine Mira, déjame decirte ¡Chinado! Loco Mundo Internacional Con Esteban Arce En Radio 13 1290 AM Vámonos a la mierda ¡Loco Mundo!